Antes de comenzar con el tema base, con el tema principal, yo quiero hacer un comentario de la situación que está sucediendo entre Rusia y Ucrania en la guerra, señores, con respecto a la guerra. Hace mucho que no hablo del tema, yo que le estaba dando seguimiento desde un principio, y es que dice lo siguiente, tropas ucranianas han atacado dos puentes importantes en Rusia. ¿Significa eso que van a quedarse? Miren, desde un principio, desde un principio, ustedes saben muy bien que Rusia entró a Ucrania y se esperaba que esta guerra no se prolongara tanto, no durara tanto tiempo, pero hemos visto el tiempo que ya lleva esta guerra, ¿verdad? Una guerra desgastante. Y en su principio, Ucrania no se atrevía a atacar territorio ruso, principalmente porque se esperaba que Rusia saliera lo más pronto posible de Ucrania, ¿verdad? Pero no fue así. Pero ahora vemos que Ucrania se ve en la obligación de atacar territorio ruso, cosa que anteriormente no lo hacía. Yo creo que esto le da un giro de 360 grados a la guerra. Primero, porque vemos que son dos puentes importantes, son los puentes que llevan el suministro a los militares rusos que se encuentran en Ucrania, le va a dificultar no solamente la entrada del ejército ruso, sino también el suministro de armas, alimentos y todo eso. Pero vemos también que si ellos atacaron puentes en territorio ruso, podría ser que en cualquier momento también hayan objetivos, otros objetivos dentro de territorio ruso. Más adelante seguiremos hablando de este tema. Simple y llanamente quería que sepan que ya Ucrania se vio en la obligación de atacar territorio ruso también. Entonces, señor, vamos, vamos a pasar, vamos a pasar a un tema, a un tema que que es de interés para los beneficiarios del programa Súperate, que le voy a explicar una situación que está sucediendo en estos momentos, vamos a decir que con una beneficiaria, ¿verdad? Pero nosotros hemos denunciado algunas situaciones que se han venido dando, que se han venido dando durante un tiempo ya desde que se inició el pago en mí o del banco de reservas del programa Súperate. ¿De qué se trata? Bueno, miren, ahí le estoy mostrando los movimientos del mío del banco de reservas. Ahí le estoy mostrando los movimientos. Miren, si pueden ver, ahí hay un pago y un retiro. Bueno, la gente que está en Facebook no está viendo la gráfica, pero yo le voy a decir de qué se trata. Miren, el día quince que fue que pusieron, aliméntate los mil seiscientos cincuenta pesos de la tarjeta, le pagaron el día quince, ¿verdad? A las cuatro y seis de la mañana, le hicieron un pago a una beneficiaria. Y déjeme decirle que cuando la beneficiaria va al comercio a retirar los fondos, dice que su fondo es insuficiente. Cuando ella verifica la aplicación, solamente tiene ciento cincuenta pesos en la aplicación, señores. Ciento cincuenta pesos en la aplicación. Pero si puede, ella no, no se ve movimiento de retiro. No se ve movimiento de retiro y en la aplicación, cuando, cuando llega el pago, se ve el movimiento de ingreso, o sea, que entró a su cuenta los mil seiscientos cincuenta pesos, pero luego solamente se ven, eh, ciento cincuenta pesos, señores. Y no se ven ningún tipo de movimiento de retiro, como que el, escuchen bien, como que el dinero lo retiraron y eliminaron. En donde se retiró el dinero o cómo se retiró. Entonces, esa misma beneficiaria tiene otro caso. Esto fue en medio agosto. Ya viene luchando con la misma situación porque, porque en el mes de julio le pasó algo similar o peor. Entonces, si vemos el pago de abajo, digo, un retiro. Vemos un retiro. Un retiro que se hizo en el Bravo. Bravo en la chalice, señores, de Gol. En el Bravo de la chalice de Gol. Un retiro, se hizo un retiro de mil seiscientos cincuenta pesos. ¿Cuándo? El día, el día ocho. El día ocho de este mismo mes. Un retiro. Un retiro. Y ella dice que no fue ella que los retiró. Y dice que fue en el Bravo que los retiraron. Y no fue ella. Lo que quiere decir, o lo que podríamos decir, que esta tarjeta está clonada. Que otra persona está retirando esos fondos. ¿Comprende? Otra persona está retirando esos fondos. Pero, ¿por qué nosotros hemos decidido tratar ese tema tan profundo? Bueno, porque ya hemos visto otros casos, pero no le habíamos dado seguimiento. Y se decía que esta tarjeta era segura. Tanto la de Superate como la de Banco de Reserva es segura. Pero vemos que no. Estamos viendo que hay muchos problemas con el banco. Y yo creo, señores. Ustedes saben lo que yo le he estado diciendo. Que en los meses pasados se estaban. Había muchos fondos insuficientes. Muchos fondos insuficientes. Y en este mes de agosto no hubo fondos insuficientes. Porque hubo un escándalo en el mes pasado. O sea que todo esto. Ha sido programado. Y que todo esto ha sido a propósito. Y que ha estado pasando anteriormente. Eso es lo que yo creo. Así que no sé. ¿Por qué le trato este tema? Para que no. Se encuentren raros. Cualquier situación que a ustedes les pase. Con su tarjeta. No se le encuentren raro. Porque cualquier cosa puede pasar. ¿Entienden? Entonces, señores. Siguiendo por acá. Con respecto a este tema. Le vamos a dar seguimiento. Y yo quiero hacer otro comentario por acá. Con algo que vi en las redes sociales. Y es que. Una mujer. Se casa con un hombre. Se casa con un hombre. Y a los cuatro meses. Se. Se quiere separar. Del hombre. Vemos. Que al parecer. Que ella se fue con el hombre. Para la casa donde ella vivía. Donde él vivía. ¿Me entienden? Porque. Ella se. Se quiere ir. Y se va. A escondida. Y. Estaba. Cargando. Lo trato. Esto se hace público. ¿Verdad? Porque. Vemos. Que lo que estaba haciendo. Era indebido. Nosotros sabemos que. Que. Los. Cuando. Se separan. Tienen. En. Derecho. Ambos. A los. Bienes. Adquiridos. Durante. Todo el tiempo. Que estén. Juntos. Eh. Yo estaba leyendo. La descripción. Y los detalles. Con respecto a. A este tema. Y dice que. Que ella se estaba llevando. La nevera. Y algunos artículos. A escondida. Que cuando ella llegó. A la casa. Ya. Estaban. Ahí. Y eso no se puede. Eso no es ilegal. Ahora bien. A ella si le toca. La mitad. De. Los. Las. Adquisiciones. O los bienes. Que adquirieron. Durante el tiempo. Que tuvieron. Juntos. Por eso se lo estaba llevando. A escondida. Entonces por otro lado. Por otro lado. Por otro lado señores. En Venezuela. La suprema. En Venezuela. Revisa. Ata. Física. De las elecciones. Les voy a decir una cosa. Yo no creo. En ninguna. No creo. En ninguna. Revisión. Que se haga. No creo. En ninguna. Revisión. Que se haga. En Venezuela. Disculpe. Yo no creo. En ninguna. Revisión. Que se haga. En Venezuela. Si me dicen. A mí. Que se va a hacer. Que la va a hacer. Las organizaciones. Internacionales. La OEA. Me está entendiendo. Observadores. Internacionales. Que hagan la revisión. Está bien. Pero que instituciones. Gubernamentales. Dentro de Venezuela. Que la hagan. Yo no creo. En eso. Porque todas las instituciones. Gubernamentales. Están a favor. De Maduro. Porque sabemos. Que. Que la élite. Verdad. Son todas chavistas. Y que están a favor. De Maduro. Así que no espero. Ningún. Resultado. Positivo. Para la oposición. Con la revisión. De esas actas. Entonces señores. Quiero que sepan. Una cosa. Hay una información. Que estamos esperando. Que ustedes están esperando. Y puedo hacer el pago del bono. A mí. Que se han atrasado. Bastante. Verdad. Nosotros esperamos. Información. En el día de hoy. Así que estén. Atentos. A lo que llegaron. Ahora. Que se queden por ahí. Que yo en breve. Les voy a poner. Las informaciones. Y. Las informaciones. Las informaciones. Qh. Gracias.